buenas tardes aquí continuamos con el espacio de la facultad de ciencias exactas y tecnologías en este momento vamos a iniciar el taller la física en los celulares a cargo de integrantes del departamento de física ellos son claudia enríquez y mariano olivares carrasco buenas tardes muchas gracias por estar aquí muy buenas tardes marta buenas tardes adelantenos muchas gracias martita bien hoy vamos a ver un poco de lo que los docentes pueden utilizar los docentes y los alumnos pueden utilizar para las clases de enseñanza de la física entonces nuestro tema es justamente mostrar cómo desde los celulares podemos acceder a clases o temáticas que normalmente vamos a utilizar nosotros en el desarrollo de la física tanto en nuestras aulas como también para los docentes de secundaria recordemos que nosotros tenemos el profesorado de física por lo tanto los futuros profesionales que van a salir como profesores universitarios todas estas cosas van a para apropiarse de todas estas herramientas y todas esas herramientas tecnológicas más ahora que todo es virtual entonces proponemos y mostramos qué es lo que podemos tener o acceder desde el celular por eso nuestro traje se llama la física en los celulares bien vamos a comenzar nosotros habíamos solicitado en el caso de que haya audiencia que bajaran dos apps dos por lo menos que es lo que vamos a ver que una es la segunda ley de newton que es una que la podemos bajar el play store a los celulares lo que vamos a hacer es por lo que pretendía hacer este taller es que aquí la bajamos nosotros y compartir pantalla lo que ustedes pueden ver lo que ustedes pueden ver lo vamos a mostrar nosotros compartiendo pantalla entonces aquí vamos a mostrar cómo esta aplicación es una aplicación muy linda que se llama la segunda ley de newton en donde nosotros podemos hacer toda una práctica que usualmente lo hacemos en un laboratorio presencial la podemos tener lista en el celular bien ahí estamos compartiendo lo que lo que están viendo en pantalla en estos momentos es la pantalla de un teléfono celular ahí se puede ver y cuando cambien mi teléfono van a estar viendo los mismos cambios en en su monitor entonces aquí vamos directamente fíjense que tienen varias opciones donde dice teoría experimentos referencias créditos vamos al experimento entonces apretamos el botón donde dice experimento y tenemos tres actividades propuestas vamos a la primera lo lindo que tiene esta aplicación es que parte de situaciones reales o por ejemplo aquí tenemos un autito que está subiendo por una pendiente de una montaña de un cerro entonces la física si bien resuelve situaciones justamente de la naturaleza de nuestras situaciones cotidianas y sobre todo en nuestras carreras en el caso de profesorado como de ingeniería partimos de situaciones reales y a través de los modelos teóricos vamos digamos de analizando esa situación real llevándola a un modelo teórico que es lo que la aplicación tiene fíjense aquí tenemos un objeto sobre un plano inclinado que puede ser bien un autito en un cerro lo segundo que se presenta es la teoría porque ya en esa volvamos atrás en esa ya tenemos en esa primera en esa primera figura nosotros ya tenemos lo que vamos a ir eh y modelizando lo que el modelo teórico nos pide que nos pide este modelo teórico fíjense que ahí ya viene eh viene lo que nosotros para nosotros lo que lo que nosotros tenemos que interpretar como datos que son los ángulos los ejes cosas que nosotros no vemos en la realidad pero que si lo vamos a ver siempre y cuando trabajemos dentro de un marco teórico es decir la teoría ilumina ilumina la práctica entonces vamos a seguir como esto es la segunda ley de Newton lo que se aplica es justamente las ecuaciones de la segunda ley de Newton a donde tenemos por supuesto no vamos a desarrollar todo pero tenemos aquí ya las ecuaciones que este con la cual vamos a analizar esa situación ya llevándola al modelo teórico matemático a donde nosotros podemos de ese modelo o de esa situación real podemos obtener datos de esa realidad y todo lo que nosotros podamos obtener de la realidad es lo que nosotros en una en física llamamos datos el dato es todo aquello que nosotros podamos medir de la realidad entonces vamos a ver como el famoso diagrama de cuerpo libre que nosotros utilizamos en nuestros modelos para la resolución de los problemas de física como de esa situación del autito en la subiendo la montaña nosotros tenemos el diagrama de cuerpo libre que es lo que estamos presentando aquí que es lo que nosotros pretendemos que un alumno aprenda a hacer o a realizar estos esas digamos estas prácticas, estos procedimientos para comprender la segunda ley de Newton bien ahora vamos una vez que hemos entendido esta teoría vamos lo que también nos brinda esta aplicación es un modelo de realidad aumentada y fíjense que es esto lo que nosotros tenemos en un laboratorio presencial esta aplicación tiene la posibilidad de que lo podemos ver de todos los ángulos a esta a este modelo que es lo que, vuelvo a repetir tenemos en un laboratorio presencial tenemos un aparatejo como este a donde podemos cambiar podemos cambiar el ángulo de esto que va a ser el plano inclinado bien entonces si vemos en esta aplicación tenemos para poner la masa de lo que es el autito o de la partícula del cuerpo este que va a ir subiendo ese plano estamos variando los ángulos tenemos para variar los ángulos tenemos para que cuando ese autito o esa partícula nosotros en física llamamos partícula que puede ser partícula puede ser un vehículo algo que se mueva ¿no es cierto? este plano con esa partícula que se mueve puede presentar o no lo que tenemos ahí que es fricción que es el coeficiente de fricción entonces todo esto nos permite esta aplicación que nosotros la tenemos en un laboratorio presencial entonces los alumnos pueden jugar con esto dándole distintas masas dándole distintos ángulos dando distintos coeficientes de fricción con fricción o sin fricción y moviendo la experiencia el aparatejo vamos a decir sin que esto implique un riesgo riesgo alguno porque en un laboratorio que esto que un alumno mueva todo el montaje significa que lo va a destruir aquí lo puede mover lo puede ver de distintos ángulos puede hacer todas las veces que quiera y esto es lo que la virtualidad nos posibilita que el alumno puede interactuar mejor en el sentido de que pueda comprender qué es lo que está sucediendo cuando cambia aquello que nosotros llamamos variable cuando cambia el dato y cuando a partir de estas variables o de los datos que tenga obtenemos distintos resultados con todo esto finalmente la aplicación nos brinda como dice peritorial ahí entonces ahí por ejemplo si le damos una masa de 8 kilogramos el ángulo de 10 grados un coeficiente de fricción de 0,1 un tiempo que es lo que mide en que cae o que se traslada ese móvil a través de ese plano que puede estar inclinado la distancia tenemos esto y mide entonces ahí tenemos todas las veces que uno quiera el alumno puede tener eso puede mandar al docente el docente puede tener estos datos estos datos también son accesibles al alumno porque tiene la posibilidad de enviar de enviar por correo electrónico también tiene y con esos datos el alumno puede tranquilamente hacer su informe que es lo que usualmente nosotros pedimos en los laboratorios de física el informe final de la experiencia que ha realizado a ver bueno y ahí tenemos bien entonces ahí vamos a moverlo un poquito además esta aplicación tiene utiliza también el concepto de realidad aumentada si ven ahí en la parte de arriba de la aplicación dice vista lateral y dice EREA y OFF imprimiendo un marcador que tiene el nombre de la aplicación que dice segunda ley de Newton uno cuando toca en realidad aumentada el modelo se dibuja en dicho marcador es decir y respeta y respeta digamos la posición uno puede bajar acercarse y mientras el marcador esté elegible uno le da vueltas al modelo y el concepto de realidad aumentada es la idea de combinar la imagen real que es la imagen que vemos con imagen con modelos 3D con dibujos virtuales y ese es el concepto de realidad aumentada que en un rato lo vamos a volver a repetir con otra aplicación que vamos a presentar bien vamos a pasar a otra de las aplicaciones aquí aquí tenemos distintas actividades pero básicamente es eso lo que queremos mostrar como esta aplicación es bastante hermosa porque tiene además esta combinación de la realidad aumentada a donde como decía mi compañero Mariano lo que nosotros llamamos marcadores es sencillamente lo que se pide que es un papel donde dice segunda ley de Newton y a donde marca y a donde lo podemos ubicar en cualquier lado digamos de esta aula y a donde si apuntamos la cámara del celular a este papelito aparece automáticamente el el montaje eso que veíamos como podemos probar con esta aplicación también la siguiente actividad vamos a ver y tenemos bueno cambia de la anterior modelo porque es la activadora bueno fíjense yo estoy pasando mi mano y lo que tiene aquí es el papelito es un papel a donde dice segunda ley de Newton y el teléfono apunta a este papel e inmediatamente aparece el montaje que antes lo teníamos digamos en la pantalla o lo visualizamos en la pantalla fíjense que este montaje aparece en nuestra mesa de trabajo yo puedo poner la mano ¿cierto? que ahí dice es el papel pero una vez que la cámara puede leer lo que este papel y su segunda ley es el marcador aparece el montaje esto es una realidad aumentada ahí está el modelo virtual y justo aquí detrás tenemos nuestro modelo real experimental que es el que utilizamos en el laboratorio en modalidad presencial en modalidad exactamente bien bueno esto como comentaba mi la ingeniera Enrique aquí estamos utilizando solamente software es decir nosotros utilizamos en la aplicación que no deja de ser nuestro teléfono no deja de ser una computadora entonces utilizamos un software para simular un modelo de física pero por otro lado nosotros tenemos en nuestros celulares como muestra la pantalla tenemos múltiples sensores que es un sensor un sensor es un dispositivo que me convierte una magnitud física una variable física en una señal eléctrica para ser utilizado por dispositivos electrónicos entonces hoy todos los teléfonos quien no tiene un smartphone todos los teléfonos tienen distintos sensores los teléfonos más costosos o de alta gama pueden tener uno o dos sensores más que el resto de los teléfonos pero por ejemplo con estos sensores nosotros podemos hacer múltiples mediciones los teléfonos originalmente los smartphones no están pensados para hacer ciencia los teléfonos son para hablar y comunicarse pero al tener estos dispositivos uno puede darle esta orientación de poder medir señales que a nuestros ojos no están a la vista ¿sí? entonces nosotros le vamos a mostrar más aplicaciones digamos en donde vamos a poder medir magnitudes físicas desde el teléfono celular y con bastante exactitud le vamos a mostrar como decía la ingeniera otra aplicación salimos de la que estábamos ahora vamos a otra se puede ver en la pantalla que más que nada tiene que ver con los sensores pero esto tranquilamente lo podemos aplicar a una experiencia de diseño en el laboratorio o bien aplicar a que los alumnos de una manera virtual puedan ellos acceder a la toma de datos con su celular ahí en pantalla se ve un medidor de sonido lo que sería un sonómetro que mide la amplitud la amplitud del sonido que detecta el teléfono en el momento que ven la gráfica y si nos quedamos callados van a ver que la curva va a caer y si hablamos más fuerte va a hacer unos picos por ejemplo este es un sensor que básicamente usa el micrófono por el que hablamos por el teléfono pero podemos medir la intensidad del sonido hay docentes en colegios por ejemplo esto lo tiene cualquier alumno y podría medir en su casa el nivel del sonido en su barrio en su aula en la calle entonces fíjense lo que representa tener un smartphone que use el micrófono algo básico para hablar por teléfono no hemos dicho la aplicación ¿esta cómo se llama? esta se llama esta es la aplicación que también se la puede bajar el trayector y que tiene varios sensores entonces vamos a mostrar algunos fíjense el medidor de sonido incluso dice la unidad de medida que son en decibeles en función del tiempo los alumnos en física se tienen que habituar a medir no solo magnitudes sino también esas magnitudes que son medidas señalar también la unidad de medida e entender e interpretar las unidades de medida que tienen estas distintas magnitudes entonces lo que nosotros pretendemos es mostrar lo que usualmente nosotros aplicamos en nuestras clases de física para el departamento de física para las ingenierías para los profesorados y sobre todo haciendo hincapié en la gente que va a ser profesorado de física porque los profesores son los que tienen que hacer todos estos diseños fíjense ahora en pantalla dentro de la misma aplicación la función de acelerómetro lineal el teléfono tiene acelerómetro que lo usa está pensado para darle una mejor usabilidad al usuario del teléfono pero fíjense ahí si lo ven fíjense como mientras más fuerte lo muevo el mide la aceleración y depende del eje en el que esté fíjense porque la curva roja es uno de los tres ejes si lo pongo de esta manera o si lo pongo de esta manera dependiendo como lo mueva me mide la aceleración en un eje ¿sí? eso es un acelerómetro que eso lo tiene cualquier teléfono hasta hasta el más hasta el más económico después del acelerómetro tenemos la función de giroscopio y este lo que mide es como dice su nombre también mide en tres ejes mide al giro o sea es sensible se mide la velocidad angular con la que giro el teléfono ahí lo estoy girando en un eje ahí lo giro en otro y me faltaría uno que sería y así ajá así gracias claro así ¿sí? en física una la velocidad angular justamente es la que va a medir son las revoluciones o las vueltas por unidad de tiempo por minuto los famosos los famosos por ejemplo en una en un en un motor uno mide los RPM las revoluciones por minuto bueno y eso este dato es un dato de velocidad angular por ejemplo ¿no? velocidad angular en movimiento circular por ejemplo ese es uno de los cucos de los chicos en nuestra en nuestra física pero es muy son datos o es muy usable en ingeniería y nosotros por nuestras aulas pasan todas las carreras de ingeniería bueno menos los de informática ¿es el clinómetro? bien ahí tenemos otra de las aplicaciones dentro del physics tool que es esta que es el clinómetro el clinómetro lo que mide más que nada son ángulos un clinómetro es parecido a lo que tenemos una plomada vamos a decir lo que mide la plomada y si le ponemos a esa plomada un transportador ¿no es cierto? va a medir el ángulo digamos de la vertical de la plomada respecto de una superficie esto es muy utilizado en topografía por ejemplo los ingenieros cuando tienen que medir un relieve cuando tienen que medir las alturas de los relieves la topografía se usa muchísimo entonces lo que se mide son los ángulos las pendientes y es muy utilizado este se llama clinómetro ¿no? con esto no queremos decir que el teléfono reemplace un instrumento comercial y calibrado con una clase ¿sí? simplemente que tenemos la versatilidad en un solo dispositivo que lo tenemos en el bolsillo de tener todas estas lecturas y para interpretar y a nosotros nos sirve para enseñar para transferir a los alumnos conceptualmente quizás fenómenos físicos que no están a la vista ahí Mariano me he olvidado de comentar vamos a ver volvamos al de la velocidad angular por ejemplo si nosotros con nuestro celular vamos a uno de los juegos este de la velocidad angular vamos a un juego de estos que tienen los parques de diversión estos estos rojos y nos subimos o vamos a una calecita sencillamente a un a un casucer con el celular entonces el celular va a poder medir porque está con nosotros mide la velocidad angular es decir cuántas vueltas por minuto cuántas vueltas por segundo ¿no es cierto? estamos dando en bueno en ese en ese juego por ejemplo es decir si al celular lo ponemos a girar el celular mide eso sea que esté con nosotros el celular o sea que el celular lo pongamos en otro en otra en otra en una rueda nosotros queremos saber cuánto es la velocidad angular de una rueda pero el celular lo tenemos que poner ahí para que lo pueda medir no olvido de comentar eso bueno pasemos a vos si vamos a mostrar la función que tiene en cuanto a magnetismo si tenemos funciona como una brújula como una brújula analógica si donde dependiendo usando el el magnetómetro nosotros al teléfono lo utilizamos como brújula bueno aquí tenemos este es el magnetómetro donde nos indica donde nos indica digamos el teléfono que campo magnético es el que tiene presente que normalmente si estamos si no estamos digamos si el teléfono no está sometido a ningún campo cercano será el campo magnético terrestre bueno y por último ya se nos va acabando el tiempo tenemos esta aplicación que volvemos al concepto de realidad aumentada y en donde nosotros podemos ver con esta aplicación ahí tenemos un imán de este modelito nada más que lo hemos separado a ver pero de vuelta vamos a mostrar sí bueno estos son una serie de imanes y que lo podemos lo que hacemos es separarlos ¿no? ejemplo bueno son imanes son imanes de neodin entonces esta aplicación la particularidad que tiene y que les comentaba que usa realidad aumentada es que uno va marcando en el teléfono qué vectores o qué valores del campo magnético quiero quiero guardar o quiero dibujar en mi imagen real fíjense cuando yo me acerco al imán fíjense el numerito de arriba que está medido en micro tesla es el campo magnético al que está sometido el magnetómetro de mi teléfono ¿sí? entonces cuando activo y uno empieza a marcarle a la aplicación fíjense ahí uno empieza a dibujar unos campos que cuanto más me acerco las flechas se vuelven de color tienen una escala de colores de color rojo entonces cuando yo me alejo quedan marcadas quedan marcados los valores los valores y la dirección del campo magnético respecto del celular vamos a decir fíjense ahí es por donde he recogido el teléfono y voy marcando en tres dimensiones el valor del campo magnético esta aplicación es muy interesante para medir campos magnéticos para medir campos magnéticos para señalar digamos las direcciones lo que se llaman las líneas del campo fíjense como los vectores van indicando las líneas del campo donde más vectores hay más digamos más intenso más intenso es el campo magnético lo que tenemos ahí aquí si ustedes ven 74 37 a medida que nos alejamos por supuesto nos alejamos de ese campo magnético y está medido en micro tesla ¿no? la tesla es un campo magnético bueno entonces ahí a ver si le pongo otro bueno vamos a poner un imán un poco más voy a poner aquí este entonces este es un imán más este varios imáncitos entonces fíjense como nos acercamos esto hay que hacerlo digamos por donde uno mueve el teléfono tiene que tener mucho cuidado porque es lo que queda marcado en el aire ¿sí? si no uno debe reiniciar la aplicación para volver a atrasar nuevamente los vectores de campo bueno esto está utilizando también una realidad aumentada fíjense que estamos este utilizando algo real que es el imán ¿no es cierto? y los vectores que es lo que hace la aplicación es una realidad realmente fantástica y esto es una cosa que es muy difícil comprender porque los conceptos físicos son absolutamente abstractos un vector no lo vemos sin embargo esta realidad aumentada permite visualizar los vectores en este caso el vector campo magnético permite visualizar cosas que una teoría un concepto físico no lo podemos ver vemos el fenómeno vemos una realidad que es analizada a través de los conceptos físicos pero la mayoría de los conceptos físicos o de las variables físicas o de las magnitudes físicas son la mayoría son todas abstractas ¿no? pero de esa manera se construye la ciencia estamos en el último minuto de tiempo bien no hay consultas no, no pero sí qué genialidad expresiones así muy interesantes bien esos deben ser nuestros padres los fans los fans bueno y así aplicaciones como estas nosotros hemos seleccionado las más demostrativas ¿sí? pero hay aplicaciones con otras finalidades hay aplicaciones directamente para hacer prácticas de física donde uno calcula la velocidad de la aceleración de manera real ¿no? porque la primera aplicación demostramos que es muy buena pero es una simulación ¿sí? y hay aplicaciones dedicadas a conocer la velocidad de la aceleración por ejemplo pero de manera real usando el teléfono de manera real con cosas que en la casa cotidiana que podemos encontrar así que bueno eso sería nuestra nuestra presentación bien bien muchísimas gracias estamos en tiempo cumplido no sé si hay algún detalle que se les que quieran decir para cerrar no simplemente que que bueno que los estudiantes tengan en cuenta que esto es lo que nosotros desde el departamento de física hacemos y sobre todo promocionar nuestra nuestra carrera nueva que es el profesorado de física que es un profesorado universitario entonces que se acerquen que no tengan miedo que es tiene digamos muchísima salida laboral porque es un profesorado universitario y tienen la posibilidad de no solamente trabajar en un ámbito digamos primario secundario sino también tienen la posibilidad de trabajar en dando clases en universidades porque es un profesorado universitario donde por supuesto el departamento de física tiene prevalencia así que nada más bien muchísimas gracias bueno hemos estado con el taller último taller de la facultad de ciencias exactas y tecnologías en el día de hoy el taller la física en los celulares a cargo de integrantes del departamento de física de nuestra facultad así que bueno muchas gracias a los que están del otro lado por escucharnos y quedan unos últimos 10 minutos de recreo digamos y continúa la facultad de ciencias forestales nosotros nos volvemos a encontrar mañana